Amigos y seguidores de Armería Plato del Cine, aquí estamos en el paraje El Chorrillo. Quiero enseñarles, bueno, pues lo que ha quedado de las localizaciones o de los decorados de Exodus. Al menos ha quedado algo, pero lamentablemente podríamos decir que apenas un 10%. ¿Debido a qué? Bueno, pues a la administración, a la propia productora, a los dueños del terreno, no lo sabemos. Pero lo que sí es lamentable que unos decorados tan importantes pues hayan desaparecido. Al menos no ha quedado algo. Y bueno, lo único que queda es saber si estos decorados van a ser respetados, si se van a cuidar. Incluso yo haría un llamamiento al público en general. Es lamentable que ahora empiecen a venir, bueno, pues los típicos grafiteros y empiecen a marcarlo todo. Porque por lo menos podemos ver lo positivo que ha quedado de Exodus. Y es que este paraje pues estaba en muy malas condiciones, muy abandonado. Y por lo menos ahora se ve ordenado y limpio. Este es uno de los edificios de la estación de El Chorrillo. Estamos en el paraje El Chorrillo. Aquí estaba ubicada la estación de ferrocarril de los baños de Sierra Ramilla. Hasta aquí venía el ferrocarril con pasajeros que venían a los baños y más que pasajeros también venían a recoger el mineral de hierro que era extraído de las minas de hierro de Sierra Ramilla. Bueno, ahora irán viendo las imágenes y ustedes mismos se darán cuenta de la industria tan importante que Almería puede tener con el cine y ha tenido. Lo que pasa es que hay gente que no se da cuenta. Hay gente que piensa que esto es algo pasajero. Y el cine, tengo que decirles que el cine ha sido la mayor industria que ha tenido Almería. Y podría tener. Necesitamos una oficina del cine. Vengo diciéndolo ya tiempo. En prácticamente todas las intervenciones que hago y que hablo de cine siempre sale el nombre de la oficina del cine. Una oficina del cine que se tendría que ocupar pues de dar a conocer nuestra provincia, de vender nuestra provincia, de vender nuestras localizaciones de cine que son muchas. Y dar a conocer a todo el mundo, a todas las productoras del mundo la belleza que tenemos aquí en nuestra tierra, la luz que tenemos en nuestra tierra. ¿Quién tiene que hacer eso? ¿Una empresa privada? Podría ser. Podría ser. Pero yo creo que la mejor empresa para llevar adelante esa oficina del cine sería la Diputación. Incluso se podría crear un congreso internacional del cine aquí en Almería para imitar a todas esas productoras y enseñar nuestro producto. Tenemos un producto que está sin vender. Podríamos crear montones de puestos de trabajo. Y puestos de trabajo relacionados con el cine. Los oficios que están relacionados con el cine, bueno, son todos. Empezando por los actores, los especialistas. Aquí quiero hacer un paréntesis en los especialistas. Tenemos los mejores especialistas, me voy a quedar de España, me voy a quedar de España. Los mejores especialistas de cine los tenemos aquí en Almería. Figuración. Crear un banco de datos. Un banco de datos de figurantes para que no ocurra lo que ha ocurrido cuando ha venido esto. Bueno, que estas productoras que han venido de Madrid han sido las encargadas de hacer esos castings. Bueno, pues la oficina del cine, ¿qué haría? La oficina del cine tendría un banco de datos y todas aquellas personas que quieran inscribirse en ese banco de datos para estar preparados para que en un momento determinado, cuando vengan a grabar un anuncio, a rodar una película. Bueno, pues simplemente con echar mano a ese banco de datos y ver pues edades, tallas, peso, etcétera, etcétera, etcétera. Se le pueden servir en bandeja a esas productoras todos esos datos. ¿Qué haría su oficina del cine también? Bueno, pues facilitar a todas esas productoras, facilitarle el trabajo, facilitar permisos, facilitar tasas, localizarle vehículos de alquiler, camiones, grúas, hoteles, escates. Aparte de dar a conocer todas nuestras localizaciones, es evidente que podríamos vender nuestra provincia. Desde Almería Plato de Cine siempre estaremos pendientes de todos aquellos proyectos, bueno, pues que se realicen aquí en Almería, referente al cine, naturalmente. Un último consejo, suscríbanse a nuestro canal, el canal de Diego Serón en Youtube. Es importante, es importante porque, bueno, cuanto más suscriptores tengamos, Almería Plato de Cine se va a extender más. Y será importante que Almería, pues se dé a conocer a partir de Almería, Plato de Cine. O sea, que nos conozcan en todo el mundo y que, al menos, todas nuestras localizaciones y todo lo referente al cine, bueno, pues que sea noticia en todo el mundo. Almería Plato de Cine